El gobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez Erchar, denunció la existencia de un plan para atentar contra su vida. Sin entregar mayores detalles, el mandatario hizo referencia al supuesto plan criminal. Y ahora me quieren convertir en el gran capo para que llegue el atentado y que quede yo como un vil, un bobo, un criminal por ahí. No señores, yo lo estoy diciendo públicamente para que las autoridades competentes tomen acciones en ese sentido. Y mi familia y el pueblo de La Guajira, el que me eligió, sabe lo que está sucediendo en este departamento. El gobernador señaló que la campaña de descrédito a la que se ha visto sometido mantiene en peligro a él y a su familia.